El cine me ha enseñado que no era necesario hacer imágenes bellas, sino imágenes necesarias. Nos han instalado estas cuatro dimensiones y muchas otras cosas afuera del sujeto. Hay que recuperar el poder como si el poder no fuera constitutivo. Justamente el formato expositivo es algo que no entendemos como una idea de un resultado, o sea, como un proceso que acaba en un lugar, que en este caso es la exposición, sino como un marco posible de reflexión. Quiero preguntar las estructuras institucionales y ampliar el espectro de análisis de lo que hacemos y lo que presentamos. Baila bide berri piloa sortuz iran informazioa kudeatzeko, informazioa bilatzeko, informazioa selkatzeko. Metodología, el datzenez, dan bitartean. Berdin dio mila tresna, mila tablet, mila blog, mila laser imprimagailu, edona dirinak eukitza. El transfer de conocimiento para mí es que siempre se va de la art, arquitectura o diseño a la teorización académica o la manera de promocionar el activismo. En la arquitectura, en la política, hay que tener una discusión de debate. Es una estructura para que los artistas puedan producir obra. Y una estructura en la que haya libertad de acción, en la que haya una capacidad de respuesta. Defendatunai de Wupishka, el derecho a la pereza. La improductividad del juego, en contraste con la tendencia cada vez más fuerte a la productividad, a primar la eficiencia y el consumo en la cultura también. La improductividad del juego, en la cultura, 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 en la cultura. La improductividad del juego, en la cultura, en la cultura, en la cultura. La improductividad del juego, en la cultura, en la cultura, en la cultura. La improductividad del juego, en la cultura, en la cultura, en la cultura.